Hola, pues estamos muy felices de saludarlos esta noche para celebrar a los niños y las niñas, y más felices que en esta pasión por la lectura, hoy nos acompaña un escritor, bloguero, poeta, promotor de la literatura infantil y juvenil. Bueno, ¿quién no lo conoce? Si no lo conocen, pues ya estarían leyendo Linternas y Bosques y todas las cosas maravillosas que nuestro invitado de esta noche, tiene siempre la generosidad de compartir con todos, niños, niñas, papás, mamás, maestros, maestras, todos. Así que es un gusto estar hoy aquí con Adolfo Córdoba. Adolfo, bienvenido, qué alegría que podamos compartir este espacio. Muchísimas gracias, Janet, sí, feliz de estar aquí contigo, súper amiga y cómplice y también colaboradora de Linternas y Bosques. Y buenas noches a todos, gracias por estar en este espacio. Nada, eso, muy emocionado de compartir este ratito contigo, Janet. Yo también. Oye, Adolfo, estamos tú y yo metidos ahora sí que cuerpo, mente y alma en un universo de infinitos, que es el libro que el Fondo de Cultura más recientemente te ha publicado. Y bueno, pues, bueno, podríamos hablar, bueno, desde el dragón blanco y otros personajes olvidados que creo que muchos hemos gozado, pero esta vez creo que te adentraste, así como aquí te adentraste a un universo de la fantasía, pero de todo, no solo el dragón blanco, sino de un montonal de personajes entrañables. Creo que con infinitos, como que partes del cuerpo justamente hacia muchos infinitos. ¿Qué son estos infinitos para ti? ¿Cómo fue meterte en este universo más desde el cuerpo? Qué padre, Janet. Me encanta como la relación que estableciste con el dragón blanco, porque creo que de alguna manera sí encuentro un puente, como que fui, el dragón blanco es un libro que habla, pues, más como a niños, a niñas, con un camino lector quizá más avanzado, mucho a jóvenes, mucho a adultos, y con infinitos me traté de ir como para atrás, ¿no? Entonces hay como algún punto en el que se tocan, pero es verdad que el dragón blanco plantea como los mundos que podemos llenar de fantasía y en los que podemos vivir justamente mezclando nuestra realidad con lo que leemos. Y en infinitos es como ir al principio, y me gusta ver también el fondo que tienes tú, que es la habitación de los niños que dibujó Cristina Cidja Rubio, y el que puse yo, que es un momento donde se sumergen en un estanque, según lo que imaginó también Cristina, porque este libro justamente quiere ir de afuera hacia adentro, quiere, intenta celebrar los muchos mundos que podemos tener dentro, y más que como algo que se oye bonito, como algo real que puede acompañarnos desde muy pequeños hasta ahora, ¿no? Toda nuestra vida. Los infinitos para mí tienen que ver también con el principio de la vida de un niño o una niña, cuando somos bebés, que todavía hay muchas posibilidades de ser y de estar en el mundo de muchas formas, y siento que conforme vamos creciendo se va perdiendo un poco nuestra cualidad infinita de ser muchas cosas y de estar de muchas maneras, y de aprenderlo todo y de asombrarse con todo. Y es algo que a mí me fascina ver en los bebés, en los niños y niñas pequeñas, como está mucha voluntad por estar en el mundo desde donde ellos creen que necesitan y sienten que quieren estar, más allá de preceptos sociales, de indicaciones, de reglas, es bueno, es hasta un lugar común decir que los niños y niñas empiezan en un lugar mucho más libre, ¿no? Y realmente a mí me encanta esto y quería que Infinitos celebrara eso, esa cualidad con la que llegamos al mundo. Así es, y ahora que decías que era como un irse para atrás, yo en algún momento, mientras lo he leído, porque no lo leí, lo he leído, es un libro que te acompaña, ¿no?, que es para leer y leer y volverte a meter y sumergir, y pensaba en algún momento cómo hay cierta poesía que se da de manera tan natural en los niños, ¿no?, cómo ellos miran, y si tú de alguna manera también te sintonizaste con un Adolfo muy pequeño, tú también viajaste a una semilla tuya para mirar desde ese lugar, del asombro, del infinito, donde tienes una semilla en el puño de tu mano que se puede convertir en, no sé, el gran misterio, ¿no? ¡Qué ganas de oírte contarlo! Ya te escucho y qué bonito cómo va cobrando vida también el texto en la voz de los lectores, de la gente que empieza a hacer lo suyo y que encuentra algo ahí que le resuena. Sí, yo me conecté mucho también con mis juegos de infancia, tuve la suerte de tener una infancia muy libre, muy amorosa, el libro está dedicado justamente a mi mamá por eso, porque siempre alimentó mis juegos y los... no solo permitió que hubiera... porque esto es algo que me gusta, o sea, que quería yo reflejar en el libro, el mundo personal, privado de los niños y de las niñas al cual los adultos no tenemos acceso. Y mi mamá alimentó eso y permitió que hubiera eso, y también el juego en comunidad y el juego juntos y el intercambio. Y regresando al tema personal de cada niño y niña, por eso el poema también está escrito en primera persona, porque quería que... yo no quería decirle a los niños, eres infinito, ¿no? Quería que los niños nos dijeran a nosotros, los adultos, nos recordaran que son infinitos y que tienen mundos privados, mundos personales ajenos a nosotros, y que está bien que así sea. Y nosotros, aunque a veces queremos adivinarles el pensamiento, no se puede ni debería ser algo deseable, ¿no? Tenemos derecho a habitar nuestro cuerpo de muchas formas distintas, el cuerpo es algo que está muy presente en el poema, es una especie de recorrido, más o menos de pieza a cabeza, de diferentes partes del cuerpo, en las que yo creo que los niños pueden imaginar que pasan muchas otras cosas, ¿no? Es como la metáfora en sí del libro, que desde nuestra primera casa, que es nuestro cuerpo, de ahí para adentro hay mucho, mucho que recorrer. Así es, es todo un viaje, ¿no? Que va desde unas preguntas, que yo creo que todos nos hacemos, aunque no las verbalicemos, las hacemos, hasta este recorrido por el que nos llevas, ¿no? Y yo quería, cuando me dijiste que qué padre ver cómo lo contaremos nosotros, los narradores, ¿no? Me quedo pensando hasta qué punto este libro también es una invitación, porque yo me veo contándolo, pero me veo como con mamás y papás, para que ellos jueguen el libro con sus bebés, con sus chiquitos, y las cosquillas que surgen en estos dedos como pies que pedalean, porque, bueno, está lleno de imágenes preciosas, ya todos los que nos escuchan seguramente lo verán, y lo verán en las ilustraciones, y lo verán en su mente, porque creas imágenes maravillosas, ¿no? Pero así me imagino que sea también una invitación a mamás y papás para jugar un libro así con sus niños y niñas, con las cosquillas, con la mirada, con ese descubrimiento del cuerpo de uno, y que aunque está centrado en el niño, no está ausente el otro, ¿no? Los otros. Un hermano alienígena que es maravilloso, ¿no? Como pues tal vez sí desde nosotros, desde el yo, el otro siempre es un poco alienígena, ¿no? Y pues ojalá que eso sea, ¿no? Me encantaría que eso pasara, Janet. Eso sería la idea. Yo creo que hay algo que puede pasar a nivel texto, a nivel libro, objeto libro, el cuerpo del libro mismo, porque las ilustraciones de Cristina Sidja realmente le dan una narración. Es un poema que no tenía una narración realmente muy clara, eran más bien momentos de juego en el cuerpo, y Cristina creó a dos personajes, que es niño y niña, y a muchos otros animales que interactúan con ellos, y eso yo creo que puede ser una experiencia de lectura compartida muy rica. Pero también lo que dices tú, que salga del libro, la lectura en voz alta, para mí es lo que termina de cerrar este poema, cuando alguien lo dice en voz alta, y mucho más si lo lleva al cuerpo, como dices tú, y juega con un bebé, con un niño pequeño, a justamente descubrir estos universos. Me encantaría que pasara eso, sería lo mejor que podría, creo que pasarle al libro, que suceda esto de llevarlo al cuerpo, al juego, en familia. Sí, algo que yo oí recientemente, en una conversación muy hermosa que tuviste con María Emilia López, que creo que compartimos este gusto por los bebés, y el cuerpo, y los descubrimientos, y te escucho cómo hablas con ese mismo respeto, que yo he aprendido también con ella, de no dar por hecho, no pensar que nosotros adultos comprendemos todo, sino que todo es descubrimiento, los niños y nosotros también junto con ellos, ¿no? Y bueno, tú comienzas justo con esas preguntas, ¿no? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde termino? ¿Qué hay como entre mi frente y mis pies? Y son preguntas que conectan desde el principio con el cuerpo, ¿no? Sí, justamente escuchando a María Emilia, fui consciente de lo presente que están esas preguntas en los bebés, desde el principio, ¿no? Yo lo escribí más como una intuición y como una pregunta en presente también, como quiero no terminar de preguntar, o yo quisiera que no termináramos de preguntarnos eso también como adultos, pero en definitiva cuando uno piensa en el principio de nuestra vida, en el principio de los tiempos, cuando llegamos aquí, sí es una pregunta esencial, y también de Belio Cabrejo yo retomo como la idea de hacer contacto como adultos con el bebé que fuimos, recordar que atravesamos una etapa que fue muy compleja y de muchísimos desafíos cognitivos, emocionales, físicos, y a veces ese lugar común es como decir, haz contacto con el niño, la niña que fuiste, pero casi que podríamos ajustarlo y decir, haz contacto con el bebé que fuiste, porque requirió de muchísimo trabajo y también de una cantidad impresionante como de curiosidad puesta al servicio de ti, de tu cuerpo, de los otros que te hizo estar aquí, o sea que si estás aquí y pasaste por esa etapa, pues es algo que hay que, con lo que sería bonito reconectarse también, con esa fuerza que tienen los bebés como sujetos políticos también de cambiar el mundo. Así es, y la poesía que nos regala esos espacios para poderlo hacer, y esta finalmente es un bellísimo poema, que también la sonoridad de las palabras, el ritmo, están dispuestas las palabras en tu libro también, como desde que uno ve la primera línea ya hay juego, porque están dispuestas de maneras insospechadas, como que también las palabras están saltarinas en cada página, y casi uno tiene que estar jugando ahí para tomarlas, ¿no? Qué padre, sí, yo quería que el poema también se viera el cuerpo del texto, o sea, la poesía te permite ese juego, y qué bueno que a mí me lo permitieron también los editores, y el acompañamiento de Susana Figueroa fue clave también para terminar de definir algunos de sus saltos, y terminar de definir muchas cosas también del poema, fue un poema que pasó por muchas reescrituras, que originalmente yo quería que este fuera un libro sin palabras, yo había escrito nada más un guión, no iba a haber ningún texto, y luego escribí un poema, y luego escribí otro, y ese segundo que escribí, que es este, que finalmente salió, realmente tuvo muchas relecturas, y yo creo que el propio proceso de escritura, y lo que tú y los lectores van a ver en el poema, es producto de justamente mucha exploración con las palabras, con el lenguaje, y de alguna manera es un reflejo de lo que quisiera que pasara con los lectores mismos, yo hice, traté de hacer eso con el lenguaje, explorar, jugar, brincar, saltar, moverme, moverlo en la página, y quiero que eso de alguna forma, quería que eso fuera congruente como con lo que estaba yo diciendo en el fondo. Pues tal cual, yo estoy segura que los lectores y lectoras que se acerquen a este poema, seguramente explorarán, porque la verdad es que el título de Infinitos estuvo, qué bien puesto, no sólo por cómo contacta con el poema, sino por la cantidad de posibilidades que se abren, en infinitas lecturas con este poema, ¿no? Así que, pues, qué maravilloso. Qué bueno que te gustó el título, había otro originalmente, leímos mil vueltas, y este, sí, creemos, creemos que fue el mejor, además que en la contraportada del libro dice, en mi cuerpo veo, puntos suspensivos, y la idea es que ese Infinitos no haga referencia a un adjetivo, sino a un sustantivo, es decir, somos infinitos, hay infinitos, el infinito como, el infinito como sujeto, ¿no? No el infinito como una cualidad asociada a algo, sino el infinito mismo como personaje. Bueno, eso tratamos. Sí, no, sí, no, yo, yo así lo percibo totalmente, y además, como que es muy, muy, muy hermoso, y muy consolador hasta incluso en estos tiempos, volver al cuerpo, volver a la infancia, volver a la semilla, ojalá nuestros lectores se acerquen, porque realmente, como que, más en este tiempo que nos ha tocado vivir ahora, creo que un poema como este, nos devuelve a esa parte de juego, a esa parte muy original, muy central, que nos hace falta no dejar de contactar, ¿no? Qué bueno, ojalá que sí, ojalá que sí, es verdad que son tiempos donde hay que volver al cuerpo, y cuando podamos volver a abrazarnos, pues, este, creo que va a terminar, y encontrarnos más cerquita con infinitos y con los lectores, creo que va a terminar también de cerrar la intención, yo ya tengo muchas ganas de ver que eso suceda también, como el leer cerca de otros el libro, pero bueno, mientras, pues, los imaginaré, y, pues, muchas gracias a, a, a los que estén aquí conectados, y a ti por esta entrevista, mi querida, Diana. No, muchísimas gracias a ti, gracias a nuestros lectores, y bueno, síganos en nuestras redes del Fondo de Cultura, que ya saben que siempre tenemos sorpresas, pues, casi infinitas, pero bueno, muchísimas gracias, Adolfo, un gusto saludarte. Gracias a todos, un abrazo bien grande, hasta la próxima.